What the fuck Vamos papi no tengas Yes sir, yes sir, yes sir Yes sir, bienvenidos a un nuevo video Supuestamente de terror Fiesta to fandom bro Homelon, fiesta to fandom bro Let's go Vamos a ver si es de terror Vamos a ver, vamos a pasarla bien bro Ya sabéis como lo hacemos bro Vamos vamos, empezamos bro Sin hablar mucho, episodio Si esto iba bien, porque de repente Hay que ir despacio bro Por menos, porque de repente Hay que ir despacio Fiesta to fandom Episode 1, July 12 July 12, 12 de junio 12 de julio July, julio, julio I didn't want to put this up on ready Just for it to be copies of fiction I don't even know where to start Perdena por mi lack of good of storytelling It was in the middle of summer Parents heard and left for the weekend To work on a school To work on a work trip And also feel like Man, feel like to mention my sleep shadow Was really messed up at this time I will sleep and get up About the time of the day That it was planned On fixing that What a sigma No laguia bro Yes sir Las 8 de la mañana bro Space para levantar I woke up in around 8 Es 8 de la noche What a fuck Yo pensaba que es 8 de la mañana Si es 8 de la noche ¿Por qué levantas bro? Duerme What a fuck Parece casa de pueblo O es un pueblo chat Chat Si me habéis puesto algo de terror Como algo de terror De terror bro O es Halloween Vamos bro No le tengo miedo a nada Pero es Halloween Vamos Estudiar Bro No me gusta estudiar bro I really didn't have to do homework But as I said I had something First Chat Tengo que salir fuera What a sigma Hey Tener Tener en cuenta Que estoy jugando Con teclado y gatón Mensaje What a fuck Pensaba que mamá Me ha mandado mensaje En vida real Tengo el mensaje De la mamá Vamos a ver Que lo que dice la mamá Hola Wait ¿Cuándo vais a volver? Dad and I I am going to come back On Monday Honey Did you tell Didn't I tell you that Yesterday What a fuck Mi papaya mamá I was very lunatic Okay cool Take care honey Sleep on time I hope you will get The Xbox Like I promise Get at this Come on Okay Xbox Bro PlayStation Miento Miento Dice que puede invitar A mis amigos Pero que me asegure Que son mis amigos Que están en la puerta Antes que abra la puerta Pero significa que Gente van a intentar Venir en casa Dice Teque Cariño Check through the blinds Okay Shot in moon Tengo que mirar Recordarme Tengo que mirar Desde la ventana Recordarme Si no voy a olvidar Y me van a matar Yo no quiero morir No quiero morir No quiero morir Yes sir No way I morir Bro Dad and I Dad and I may be back on Sunday Why are you being so proud On my mom 14 Tengo 14 años What a fuck I think I'm gonna be a little Probably gonna order some pizza Yes sir Pizza No more No need to order anything Already made you Lasagna Lasagna Yes Me a little lasagna Bro Are you kidding So live My amigo Por que no sierra Quienes so live Mi amigo Que dice Mi amigo A ver Yo 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 Que le gusta Decir Yo Are you coming With jessica Jessica Barranco What a fuck Yeah Hey Joss is coming Okay What a fuck When I say Un party En la Manas Un party En la Casa Okay What a When you Gonna see Yesterday She Didn't Show Jessica Suna Beach Bro Okay Same Yes sir Call you To What a sigma What a sigma Dios dice Que no va a poder Venir Bro Si tu God Asi es como se ve Para ver quien esta afuera Mi novia esta ahi bro Solo que aun hemos chingado Hola Mi novia esta bien Solo que aun hemos chingado Bro Y eso Que hay aqui Don't ask me why But I went straight to my parents room What a fuck Parece de que el cuenta la historia Vamos a cerrar la puerta Parece de que el cuenta la historia Mientras que Mientras que estamos jugando El esta contando la historia Dice que ha venido en el cuarto de sus papas ¿Para ser que? Chare es un nice neighborhood bro Hala ¿Quién es este macaco? ¿Qué es ese sonido? What a fuck Vamos, vamos a cerrar 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 ¿Qué es ese sonido? O dice que hay les dañas en la nevera Hey Si a la ventana Dice que hay les dañas en la nevera Yes, sir Yes, sir Food was cold ¿Dónde está la microondas? ¿Dónde está la microondas? ¿Dónde está la microondas? What a fuck No veo que tiene microondas No veo que tiene microondas What a fuck Mis les dañas No sé No sé, no sé No sé Eso ahí Se puede calentar las les dañas aquí Ok, ya lo he calentado Y eso Ey ¿Qué está pasando aquí fuera? Ding dong Food was sitting out I like watching TV wise I eat Don't stop telling Yes, sir No sé ¿Qué pasa? No sé No sé encender antes yo digo su algo como se cambia de canal Ok, vamos Vamos a ver Sí, señor ¿Por qué nos come? Sí, señor Sí, señor ¡Hala! Sí, señor ¡Hey, chad! Os invito, bro, os invito Os invito, bro, que ya solo falta Os invito, me lesaña A ver ¡Hey! Ok, vamos a dormir, bro Dice que ya tiene sueño ¡Great! Vamos a ponerse en la cocina Oliver, ¿qué te opediste, Oliver? ¿Dónde se lava los platos? Ok, aquí I remember that I have to finish out my homework Vamos a parar la tele a ver Chadesta no da miedo, bro ¿Qué es lo que dice, Oliver? We are gonna have to call it off, man No puede venir, what the fuck Something came out, but You gotta come to Jessica's tomorrow What the fuck Ok, ok Mi amigo dice que no puede venir, bro Así que vamos a estar solo en casa, bro Por que no callar Por que no callar Por que no callar Por que no callar I am not going to callar I am sorry, Miles is gonna see you tomorrow chill out dude all good i'll probably just go back to bed after chemistry yes sir yes sir problem city to be a dinner can say obama hitler titular dinner can say yes obama hitler or problem hitler taking them one of them is going to talk yesterday homework was done i have to go to bed don't care at all me mom kill the game mama don't stay up late you kids you should get to hear from paula this time is paula this time si estoy solo renino no venido estoy solo en casa mama i was always close my door before going to bed water sigma yes sir problem estas agachado pero 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 me he dado cuenta me he dado cuenta como he sabido que esté agachado la una de la mañana na 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 no quiero ir bro no atragas salivado atragas salivado ni en mis sueños voy a bajar allá abajo a por agua pero atragas salivado algo watafal chala una de la mañana una de la madrugada bro y dice que tiene sed chate cuando Las cortinas no cierran. What a sick man. Yes, sir. Ya está, ya está. Pon esto aquí. Pon esto aquí, ya está. Oye, corre esto, bro. Ponlo, ah. ¿Dónde puedo poner esto? Creo que lo tengo que echar, bro. Creo que lo tengo que echar. Vamos a echarlo en el suelo, bro. Voy a ver de aquí. ¡Hala! ¿Por qué ha cerrado con tanta presión? Vamos a dormir. No mires nada. No mires nada, bro. Vamos a dormir. No mires nada. Sube arriba, bro. Sube arriba a dormir. Sube arriba a dormir, bro. ¿Dónde estaba mi cuarto? Ok, aquí está. No es solo ese un cuarto de mi mamá, bro. A ver. A ver. Mom. A la una de la madrugada. What the fuck. ¿Qué es lo que quiere mi mamá a la una de la madrugada, bro? O sea, que lea el mensaje o que lo lea mañana por la mañana. Lo leemos mañana por la mañana. Lo leemos mañana por la mañana. ¿Qué es lo que ha dicho M? Vamos. Vamos a ver lo que quiere la mamá. ¿Qué? ¿Qué? Alguien en la puerta. Alguien en la puerta. A ver. No soy yo. No soy. No soy yo. ¿Cómo se manda mensaje, bro? No soy yo, bro? A ver. Click to hide. ¿Por qué me dicen que haga hiding? ¿Cómo se manda el mensaje? No sé, bro. Pero vamos. Vamos a dormir, bro. Vamos a dormir. Vamos a dormir, bro. Quizás, quizás, quizás es un vecino, bro. Que mire por la ventana. Bro, no jodas. O que mire por la ventana quién está delante de la casa. Ok. A ver qué hora es. Vamos a ver qué hora es, bro. Sigue siendo la una y media o otro, o lo que sea. Vamos a ver por la ventana. No hay nadie aquí, bro. No hay nadie aquí, chat. O que vaya abajo. No, no tengas miedo. Ok, 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 bro. Es por abajo, no por arriba. Es un juego, no algo de vida real. Ah, ok, 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 ok. Pensaba que has dicho que es algo de vida real, bro. Si es que bajo este juego, porque estoy solo en mi casa, chat. Estoy solo en mi casa. Vamos a mirar abajo, a ver. Hey. Vamos a ir a la 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 what the fuck. What the fuck. Vamos a ir a la vamos a ver. Hey. Ya tengo escalofrío Mientras escalofrío Habéis escuchado eso ¿Quién está golpeando? No, 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 no No, 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 no Espera, espera Solo es un juego Paola, es paola at the door Solo es un juego Do you hear, es paola at the door Mom, mom, so sorry, honey Everything's gonna be alright Don't answer the door Do you hear, es paola at the door Mom, so sorry, honey Everything's gonna be alright Estáis escuchando, es paola en la puerta Mamá está muy Mamá, mamá, mamá lo siente Cariño Todo va a estar bien What a sigma Vamos a ver quién está ahí What a fuck Se puede ver desde aquí No se puede ver desde aquí Espera, espera, cálmate Hey 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 Please, please Que sesu Que sesu Yo Tengo que Chat, chat Y si vamos a agar Fortnite Y si vamos a agar Fortnite Chat Y si vamos a agar Fortnite ¿Qué es esto? Eso parece si un pájaro What a fuck Vamos, papi yo tengo que ver what the fuck chat y si vamos agar Fortnite y si vamos agar Fortnite y si vamos agar Fortnite chat what the sigma no se no se sinceramente no se bro osea mira que hora es en mi pais bro, son las 10 mira que hora es en mi pais las 10 de la noche bro mira que hora es bro, las 10 de la noche papi tu puedes bro vamos, no tengo miedo bro tiene miedo yo no tengo miedo yo no tengo miedo pobre no le tiene miedo pobre no le tiene miedo a nada bro vamos, vamos lo estaba lo estaba haciendo a propósito bro yo no tengo miedo a nada bro esta vez vamos quiero jugar Fortnite quiero jugar Fortnite quiero jugar Fortnite y mi cadena y mi cadena chat y mi cadena what the fuck mi cadena de kush bro está en el baño mi cadena de kush está en el baño bro ya tengo que ir solo en el baño a coger mi cadena de kush a coger mi cadena de kush hey chat si no vuelvo si no vuelvo os quiero decir que os amo ¿dónde está mi cadena? tiene que estar aquí por please no quiero ir en el baño aquí tengo que ir mira como escudo está mi casa bro y ya tengo un poquito de miedo bro what the fuck mira como escudo está mi casa y tengo un poquito de miedo ¡Suscríbete! y el sol a papá 10 está conmigo ahora papá 10 está conmigo pero no le tengo miedo a nada vamos para varios está conmigo echar papá 10 está conmigo ya no le tengo miedo a nada probamos y el sol es la vez que te interesa y va a una botella de agua en mi cuarto es la vez que te interesa y va a una botella de agua en mi cuarto así no debajo que bajar Sé que le gusta comer en el extra. Yo soy. Charo sin vito, Charo sin vito. Hey, he visto a alguien subiendo ahí arriba. Papi, no tengas miedo, pero solo es un juego. Charo, parece que he visto a alguien subiendo aquí arriba. Joder. No sabía que esos juegos de teores eran así, sinceramente, hermano. No sabía que estos... A pesar de que... Apaga esto. Oliva, no puedes venir. No, no, no. He visto, he visto que algo estaba subiendo, bro. A ver. He visto que algo estaba subiendo ahí, bro. Y dormimos. Ahora vamos a tomar agua. Pero he visto que algo está subiendo arriba, bro. Pobre, what the fuck, sin bromas. ¿Por qué gallos no? De los francos que tienes atrás. Había movido. Ya, 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 ya de hacer eso, Charo. Ya de hacer eso, si no, no voy a terminar el juego, bro. Antes ya estoy acojonadísimo. Antes estoy acojonadísimo a mi modo, bro. El porcentaje es que no termine este juego hoy. Quizás voy a apagar Steam y jugarlo mañana por la tarde, bro. Voy a apagar Steam y jugarlo mañana por la tarde. Porque ahora ya es de noche, ya es de noche en mi país, bro. Por eso quiero intentar hacerse un poquito... ¿Quién estaba aquí en casa, bro? Vamos a salvar la botella arriba, bro. Para golpe. What the fuck. Charo. No sabía que esos juegos de teo eran difíciles, así, bro. No sabía que... ¿Cómo he llegado en el cuarto de mis papás? ¿Cómo he llegado en el cuarto de mis papás? Pues ya sabemos que no hay nadie ahí, pero vamos. ¿De qué hacen los botones que estoy pulsando? Ahí hay el mensaje de la mamá. ¡Tú-gún! ¿Yudé? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es solo un juego, bro. No voy a tener miedo. Vamos abajo a mirar, bro. ¿Yudé? ¿Qué es el dedo? Vamos abajo a mirar quién es este idiota, bro. ¿Y qué es lo que busca mi casa? ¿Qué es lo que busca mi casa? Ensembles en nuestra etapa en nuestra casa Cancrio tus ojos Cancrio tus ojos Si Cancrio tus ojos Ay deaf Daniel Cancrio tus ojos Pueba tus ojos Hasenser en nuestra casa no me responde a la puerta no importa lo que haga no, no, nosotros estamos escondidos no estirar la puerta, solo estirar lo normal es parla de dos, ¿qué es lo que escuchas? ¿te escuchas? es parla de dos, mamá, soy soy, honey, everything dicen que es parla así que está en la puerta, tenemos que ir a ver lo que pasa la quiere dice que es parla así que está en la puerta, o sea, no sé qué hacer no sé qué hacer mierda, 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 mierda mierda, mierda, mierda o sea, ¿qué tengo que hacer? debes ir cuando salga el tipo de desactualización y sea la puerta esconde en el armario, en el armario o debajo de la cama en el armario o debajo de la cama la policía ya está aquí la policía, la poli ya está aquí ¿puedo salir? WTF WTF si esto me da esto no era nada acojonante pero no era acojonante ni nada aquí está luego no hay más cual este mismo formas es muy fácil es esto digo es muy fácil hay más hay más de este mismo episodio otro juego y eso